Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, no solo Kamaru Osman ha ayudado a Gilbert Bones en su entrenamiento, sino que también confía en que Gilbert va a acabar con el hype de Kansachi Maher. Ahora estamos leyendo que otro campeón, otro reconocido campeón, también está pronosticando un triunfo de Gilbert Bones, Israel Adesanya. Muchos cínicos me dicen, claro, Kamaru quiere que Gilbert derrote a Kansachi. Claro, Israel quiere que Gilbert derrote a Kansachi. Y quieren que lo derrote porque sería la forma de evitar un futuro choque de Chimaev contra Kamaru o contra Adesanya. Yo no soy quien, no estoy metido en la mente de ambos para pensar que lo que lleva a ellos a que el pronóstico vaya por Gilbert Bones cuando el 95% de todo el mundo considera que es todo lo contrario. Es que no quieren que Chimaev llegue a ellos. Yo estaba leyendo tantas y tantas predicciones, todos los que digamos que son retirados para usar una clave. Por ejemplo, Daniel Cormier dice que va a ganar Chimaev. Michael Bisping, un hombre que todos sabemos que es un buen analista, un hombre que es amigo de Gilbert. Ojo con esto, es buen amigo de Gilbert. Le dijo, oye, Gilbert, lo siento mucho, pero yo estoy pronosticando que va a ganar Kansachi Maher. Pero aquí está Kamaru no solamente dando su ayuda física y de inteligencia. También está pronosticando el triunfo de su amigo. Adesanya, desde Nueva Zelanda, pronostica el triunfo de Gilbert Bones. ¿Por qué? Por cuestiones que son lógicas, por la experiencia, por lo que ha hecho Gilbert desde que fue campeón mundial en tres ocasiones de Jiu Jitsu brasileño. Porque ha enfrentado a un nivel de oposición superior, muy superior a Kansachi Maher. Sin embargo, los retirados dicen que no, que esto no va a contar porque estamos en presencia de un talento increíble. Estamos en presencia de un talento que nos va a deslumbrar, no solamente ahora, el 9 de abril en Jacksonville, sino durante mucho, mucho tiempo. Y es cierto que algo de verdad puede haber en todo esto. Después de todo, Kansachi Maher ha sido tan, tan, tan insistente en que su meta es ser campeón en tres divisiones. Pero que su meta primaria es destronar a Kamaru Osman. Y su meta secundaria es destronar a Israel Adesanya. De hecho, ustedes saben bien que Kansachi ha dicho que sería para él mucho más fácil destronar a Adesanya que a Kamaru. Yo siento que de alguna forma Chimaev respeta al luchador que hay en Kamaru Osman. Respeta lo que ha hecho Kamaru Osman utilizando la lucha y después mezclándolo con otros elementos como el stand striking. Pero no respeta tanto a Israel Adesanya porque Israel viene de una característica y de un entorno diferente. Viene del kickboxing. ¿Tiene razón? ¿Quién sabe? Por la otra parte, toda esa cantidad de gente que va detrás de Chimaev, toda esa playa de fanáticos, expertos, apostadores, ex antiguos guerreros de UFC que están soportando la candidatura de Chimaev para algo muy grande? Porque sueñan, no lo dicen así, pero sueñan con ver algún día a Chimaev enfrentando a Kamaru y, ¿por qué no?, luego enfrentando a Israel Adesanya. No me lo dirán a mí, pero yo siento porque he comentado con personas que la UFC también sueña con un Kansachi Maev capaz de retar a Kamaru Osman, capaz de retar a Israel Adesanya. Después de todo, estamos hablando de dos divisiones que durante algún tiempo, en los últimos años, han estado en propiedad tanto de Kamaru como de Israel. Y no se ve por el momento, quitando a Kansaf y de todo lo que piensan de él, no se ve por el momento una figura, un hombre capaz de retar de verdad tanto a Kamaru como a Israel. ¿Quién sabe si Alex Pereira derrota a Chan Street Clan y revive esta antigua rivalidad de Pereira con Israel Adesanya, que data de los tiempos en que ambos estaban en Glory Keep Boxing? Pero por el momento, eso es una quimera, por el momento es una historia que está por desarrollarse. La historia de Kansaf está mucho más presente y Kansaf incluso ha dicho que él, si lo permitieran, pero no se lo van a permitir, si se lo permitieran iría directo por Adesanya y después bajaría a buscar a Kamaru Osman. Sería una visión tremenda. Yo, en parte, veo lo de Kamaru como algo natural. No es que él esté empujando a Gilbert para que sea, digamos que, la mampara, la pared entre él y Shimaev. Y entiendo también a Adesanya diciendo desde allá, Gilbert es el hombre, Gilbert tiene el poder, Gilbert es el que puede, porque de alguna forma hay mucha gente. Yo recuerdo que hace poco hablaba con un amigo mío que es peleador, no voy a decir el nombre, que está en la división, no voy a decir el nombre. Y me decía, no, no es justo. No es justo que pasen por encima de tanta gente. No es justo que pasen por encima de tantos guerreros a alguien que llegó el otro día. La vida no siempre es justicia. La vida no siempre es un camino recto. Y al final la UFC es una empresa que busca deporte y busca entretenimiento. Y de alguna forma ellos han visto las métricas, las redes sociales, la cantidad de reproducciones, de like, de share que produce la presencia de Kansaf y Maev. Y al final esto se traduce en compras futuras de pay-per-view. Ojo, ojo porque hoy estamos viendo a Chimaev número 3 en esta cartelera. Quién sabe si mañana lo vemos en número 1 contra alguien mucho más importante. Pero tomen en cuenta esto y simplemente quería dejarles saber cómo se divide el mundo y cómo Gilbert tiene muy poca gente que lo apoya en la opinión pública. Pero esa poca gente que lo apoya es gente muy importante. Tan importante como Kamaru Osman e Israel Adesanya. Tal parece que están solos en su apoyo a Gilbert. Porque el mundo, el resto del mundo en su inmensa mayoría respalda al lobo de Chichen Ita. ¿Crees tú que este apoyo a Gilbert por parte de Kamaru y Adesanya es realmente falso? ¿Porque ellos quieren que Gilbert lo separe de Kansaf? ¿O es que realmente creen que Gilbert puede vencer a Chimaev? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes, tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.